El otro día me fui a comprar una chaqueta de entretiempo, una chaqueta por la que yo estaba más o menos dispuesta a pagar pues entre 80 y 100 euros, porque ya que invierto, intento invertir bien. Y me pasaron una serie de cosas que hicieron que al final solo me apetecía pagar 20 euros. Entro en la tienda y me saludan, pero sin sonreír y sin mirarme a los ojos. Me acerco al dependiente para pedirle información sobre las chaquetas y el dependiente me llama Chata o Reina, no me acuerdo demasiado. Y entonces empieza a explicarme cómo va el producto, qué chaquetas se llevan y aquí solo veo una cosa, que es el chicle que va de un lado a otro de la boca. Cuando voy al probador para probarme la chaqueta, esta persona se acerca, me pregunta cómo va todo, evidentemente como ya ve que hay venta, empiezo a sonreírme, pero empiezo a tocarme en exceso. Así que cómo me va, si el brazo, si el cuello, sin pedirme permiso. Y para acabar decido comprarme la chaqueta porque me gusta, me queda bien y la necesito a pesar de todo. Y cuando voy a pagar, me entrega la bolsa con las uñas completamente dejadas. Y eso es, señores, cómo se devalúa el precio de un producto. ¡Gracias!